Comenzamos hoy una nueva fase en el incendio de San Martín de Valdeiglesias. Concluimos la fase de extinción directa, la fase de remate, la que nos encontramos ahora, y vamos a pasar a la fase de vigilancia, donde recursos en cuantía suficiente durante estos próximos días van a garantizar que cualquier chispero o punto caliente no dé lugar a una propagación dentro de que la zona está estabilizada, controlada, perimetrada y es zona totalmente extinguida y segura.